Bendiciones, yo soy Ariel Luzón, consultor de inmigración y en este video vamos a estar analizando los tiempos de procesamiento de cada categoría en cada centro de procesamiento de UCI. ¿Cuánto dura la aprobación de una I-130 en este inicio de año fiscal octubre de 2023? La respuesta a continuación quédese hasta el final del video. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de octubre de los 100 anunciados? Nuevo programa de tiempo de cerrar luego del Centro Nacional de Visas o NBC. Gracias por la sintonía de siempre. Si es la primera vez que usted ve uno de mis videos, le invito a que se suscriba dándole al botoncito rojo. Es gratis, le toma a usted un segundo para que forme parte de esta plataforma y al lado, un botón con una campanita, lo presiona y le da todas las notificaciones para que usted se entere al momento de cada video que subamos a este canal. Y de igual manera pueda participar de nuestras sesiones de consultas en vivo en las que respondemos preguntas sin ningún tipo de costo. De igual manera, usted ayuda a esta plataforma dándole like a los videos, siempre dejando su comentario y sobre todo compartirlo en contenido con personas que usted considere que el contenido les puede interesar. Como ya introduje al principio del video, vamos a estar analizando los tiempos actuales de procesamiento en UCIS, lo que conocemos como oficina, servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, que es la entidad que recibe inicialmente y procesa inicialmente su petición de residencia, lo que conocemos como I-130. Es importante para aquellas personas que no manejan bien el tema de la inmigración, que los tiempos que vamos a hablar ahora no es la duración total de los procesos, porque la duración total depende de otras dependencias, no solamente UCIS. Depende del Departamento de Estado para fines del manejo del baletín de visas, del mismo el NBC, que forma parte del Departamento de Estado para el preprocesamiento, y la embajada para fines de la asignación de su entrevista, por lo que el tiempo total va a depender de los tiempos que manejen todas esas dependencias. Acá vamos a ver los tiempos específicos de procesamiento de la I-130 en los centros de procesamiento de UCIS. Así que inmediatamente, vámonos a pantalla. Y tenemos por acá Google, usted escribe Check Processing Times, como ve ahí. Esto lo va a llevar a un enlace y el primer enlace que le aparezca, en ese primer enlace usted abre. Espera a que cargue, y como ve, usted tiene acá el tipo de forma que vamos a estar revisando, que es la I-130. Tiene las diferentes categorías. Acá tenemos los residentes permanentes peticionando a esposa e hijos menores de 21. Los ciudadanos peticionando esposa, padres e hijos menores, que es lo que se conoce como familiares inmediatos. Los hijos solteros, mayores de 21 años, de padres ciudadanos. Los residentes permanentes, que estén peticionando a sus hijos mayores de 21 años, que es lo que se conoce como F2B. Los ciudadanos peticionando para hijos casados, categoría F3. Y los hermanos de los ciudadanos, que es lo que se conoce como categoría F4. Entonces, vamos a ver, uno por uno, vamos a comenzar inicialmente con la categoría F2A en el Centro de Procesamiento de California. Entonces, como pueden ver acá, actualmente está tardando 35 meses procesar una petición para esposa e hijo menor de 21 años de un residente permanente, lo que se conoce como categoría F2A. También tenemos que entender que estos tiempos son variables. Pueden aumentar como pueden reducirse. El tiempo promedio ronda por ahí los dos años y medio a tres. El tiempo de aprobación en la realidad. Esperamos, obviamente, que en el transcurso de los próximos meses, próximos años, que UCI se está implementando nuevas formas de progresar esto, pues esto siga cambiando. Vamos a ver los familiares inmediatos, cuánto están tardando en el Centro de Procesamiento de California. Están tardando 14.5 meses, o sea, un año y dos más dos meses y medio. 14.5. Vamos a ver los F1, cuánto están tardando en el Centro de California. 77.5 meses. Eso usted lo divide entre 12 y le va a dar la cantidad de años que está tardando este centro en procesar esta solicitud, esta categoría en particular. Vámonos con los F2B, que son los hijos solteros mayores de 21 años de padre residente. Están tardando 70 meses. Los hijos casados de los ciudadanos. En California, 90 meses. Y, finalmente, los hermanos de los ciudadanos. En el Centro de Procesamiento de California, están tardando 48 meses. 48 meses para aprobación de la I-130. Como saben, posterior a eso toca una espera. Vamos a ver ahora la categoría F2A y vámonos para el Centro, vamos para el National Benefit Center, que la gente siempre pregunta. 64.5 meses en el National Benefit Center de esta categoría. Los familiares inmediatos en el National, a ver, National Benefit Center. 54.5 meses. Los F1 en el National Benefit Center. Este centro hace un tiempo no estaba, lo he agregado recientemente. 79 meses. Los F2B en el National Benefit Center. 77.5 meses. Los F3 en el National Benefit Center. 80 meses. Y, finalmente, los hermanos de ciudadanos en el National Benefit Center. Están tardando 66.5 meses. Vamos a ver ahora el Centro de Procesamiento de Nebraska. ¿Cuánto está tardando para tramitar F2A? 33 meses. Casi igual que California, un poquito menos. Vamos a ver las familiares inmediatos en Nebraska, que es un centro de mucha demanda. 13.5 meses. Los F1 en Nebraska. 25.5 meses. Los residentes permanentes en Nebraska. 40 meses. Los F3, hijos casados de ciudadanos en Nebraska. 46.5 meses. Y, finalmente, los hermanos de ciudadanos en el centro de Nebraska. 22 meses. Vámonos ahora con... Iniciamos con la categoría F2A en el Centro de Procesamiento de Potomac. 32.5 meses, que es el promedio, aparentemente, general en todos los centros, para la categoría F2A. Familiares inmediatos en el centro de Potomac. 14 meses. Los F1 en Potomac. 42.5 meses. Los F2B en Potomac. 39 meses. Los F3 en el centro de Potomac. 44 meses. Y, finalmente, los hermanos de ciudadanos en el centro de Potomac. 41.5 meses. Vámonos ahora con... El Centro de Procesamiento de Texas. Para los F2A, 36.5 meses. Familiares inmediatos, que muchos van a Texas. Tenemos 14 meses. Los F1 en el centro de Texas. 43.5. Recuerda que esta cifra usted la divide entre 12. Y el número que le dé es la cantidad de años. Vámonos con los F2B en el centro de Texas. 43.5. Vámonos con los F3 en el centro de Texas. 47. Y, finalmente, los hermanos de ciudadanos en Texas. 44.5. Vámonos con el último centro, que es el centro de procesamiento de Vermont. Y, iniciamos con los F2A en Vermont. 36.5 meses. Vámonos con los familiares inmediatos en Vermont. 15 meses. Los F1 en Vermont. 46.5 meses. Los F2B en Vermont. 46.5 meses. Los F3 en el centro de Vermont. 46.5 meses. Y, finalmente, los hermanos de ciudadanos en el centro de procesamiento de Vermont. Están adoleciendo 3.5 meses. Recuerda que es la categoría que más tiempo tarda. Entonces, como ustedes pueden ver. Se mantiene la tendencia a que los familiares inmediatos de ciudadanos. Se mantengan entre los 13, 14, 15 meses. Que es lo que vemos en la realidad. Pero, en el caso de las demás categorías. Vemos que hay una constante al crecimiento. Al aumento del tiempo. Yo considero, personalmente, que 3 años, 4, 5 años. Es demasiado tiempo para pedir una pareja. O un hijo menor de 21. Y, entiendo que, por lo menos, en el caso. Los F2A tienen este tiempo que cambiar. Y mejorar. Mejorar mucho. Obviamente, la prioridad siempre van a ser los familiares inmediatos. Pero, apelamos. A que pueda ser como en años anteriores. Quizá que estábamos hablando de dos años. Más o menos. Y que se pueda reducir, por lo menos, un año más la espera. Porque resulta ser bastante larga. Pero, en los tiempos que tenemos. Obviamente, pueden ir cambiando. Eso se va actualizando. En la medida de que se va trabajando. Y se va determinando cuál es la tasa de avance. Y, sobre la base de eso, se elaboran, entonces, estas tablas. Así que, nada. Espero que, como siempre, el video les haya gustado. Denle like. Comente. Síganme en mis redes sociales. TikTok e Instagram. Como Aries Luzón. Y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!